En todo el mundo los fieles están respondiendo a la petición de Jesús, la víspera de su pasión, de velar una hora con Él. Cada semana miles de fieles en todo el mundo pasan una hora contemplando y adorando el rostro eucarístico de Jesús. Las capillas de adoración perpetua ahora se pueden encontrar en casi todos los países donde la Iglesia Católica está presente. La última inauguración ha sido en el centro del corazón de Sarriá, en Barcelona, en el Real Monasterio de Santa Isabel, donde tuvo lugar una misa solemne seguida de la procesión eucarística y la entronización del Santísimo en la capilla de Santa Teresita. Saben todos que hace dos mil años, Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que no la hacíamos no perdonar. Amén. 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 Tu presencia, no estás aquí, no estás aquí, puedo sentir Tu majestad, no estás aquí, no estás aquí. Mi corazón puede mirar, no es tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir Tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, y en mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Desde el 9 de marzo está abierta las 24 horas del día la capilla para la adoración. De manera silenciosa podemos mantenernos ante la presencia de Jesús sacramentado públicamente expuesto en una custodia. Y nos abrimos a su gracia. Al adorar a Jesús e Eucaristía nos convertimos en lo que Dios quiere que seamos. El Señor nos atrae hacia sí y nos transforma suavemente. Entonces fluye un renovado sentido de reverencia y adoración por el misterio eucarístico y la fe en la presencia real de Cristo en nuestros tabernáculos vuelve a florecer. Lugar y amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias por ver el video